Si algo quieres hacer bien es guardar memorias en cajas, así que hoy te voy a enseñar todo lo que tengo en mis tres cajas de memorias Hola Pasi, bienvenido de nuevo, bienvenida a un nuevo video Hoy vamos a estar hablando sobre mis tres cajas de memorias Te voy a estar enseñando todo lo que yo tengo en mis cajas, específicamente en estas dos que son las llenas como tal Bueno, están llenas Sí, están llenas, yo pensé que esta no estaba llena, pero realmente sí está llena Pero vamos a ir en orden, en orden girl Porque lo que pasa es que I am a big memory girl Como que si tú me regalas algo, un papelito, lo que sea, I am gonna have it, I'm gonna keep it Puede ser para tu bien, puede ser para tu mal Yeah Entonces la caja, la primera caja es esta Que es de un regalo de cumpleaños, si no me equivoco, una de mis amigas de como que toda la intermedia Me regaló y era como que un bath and body kit, por así decirlo Yo no sé ni de dónde sacó esto Como que de dónde ya lo compró Pero I've been obsessed ever since Como que esta a mí me encantó No recuerdo haber usado nada Como que yo no recuerdo haber tenido ninguno de estos productos Pero, yeah, I kept the box Lo abrimos y tenemos todo esto lleno Oh my god, ok, número uno Voy a estar enseñando todas las cosas y dándote a mini background de todo Para que también de una vez me conozcas Voy a tener dos vídeos de esto, uno esta semana y uno la próxima Porque este mes de junio cumplimos seis años en YouTube Desde que abrí mi canal de YouTube Y eso es increíble Aunque llevo como dos consistentes Pues mi canal ha existido desde siempre So, número uno Tenemos este sticker Obviamente lo que está arriba es lo más reciente Y lo que está abajo es lo menos reciente Este sticker que nos dieron en la iniciación de Laama Que es la asociación de mercado a la que pertenezco Luego tenemos un juego de los paqueros de Bayamón De el 11 de agosto del 2021 Tenemos una carta de Joshua Que dice, hola Y mensajito bonito Y dice, ah, espérate No entiendo cómo funciona esta carta Ok, la portada tiene muchos puntitos No sé si lo ves En la parte de atrás dice Cuando puedas escucha mi bendición De verdad, no me acuerdo cómo se escucha Cómo suena la canción De Juan Luis Guerra Cada que la oigo pienso en ti Eres mi bendición Una vez más, te amo Y para la firma Y aquí dice No sé si lo notaste Pero en la portadita te dejé muchos puntitos Ya que son tantos como los tantos que yo te amo Eres un cielo, bella, hermosa Siempre me sorprendes Bonita y resplandeces como un sol Estoy muy equiosa de ti Y siempre lo estaré Eres mi todo Y todo mi amor siempre estará para ti Te amo Hoy es 9 de noviembre Nadie sabe de qué día Digo, de qué año A un día de que sean Un año y nueve meses de casados Estoy bien confundida Porque nuestra fecha Lo que pasa es que yo y yo dijimos Que si para los 30 nos estábamos casados Nos íbamos a casar juntos Y nos enamoramos Pero él hizo un certificado de boda En el 2020 En julio O sea, nosotros tenemos como Tres aniversales literalmente Esto Y uno de esos es Cuando nos casamos Que ahora en julio Pero no fue Porque él puso 9 de noviembre A un día de que sea Un año y cuatro meses Ah Un año y cuatro meses Ya entendí Ok Yo me asusté Yo dije ¿Qué fecha es este? Ok No sabes lo feliz que me haces Con tan solo sonreír Mirarme, reírte, ser Estar conmigo Estar a mi ladera Increíble Y entonces tiene un mapa Aquí dice Tú eres Especial para mi Vida Qué bonito Y bien grande Te amo Ay, amo a los hombres románticos Te amo, Joshua Después está esto Que es Welcome Home Y yo creo que esto fue De cuando yo me pidió crucero Sí, yo creo que sí Bienvenida a tu casa Espero que ella Como él durmió en mi cuarto Porque se quedó en casa Como que quedando la casa Y quedando la luna Y pues nada Durmió en mi cuarto No hay mal Y él me dejó esto en la cama Como que cuando yo llegué Tenía esto encima de la cama Y dice Bienvenida a tu casa Espero que hayas pasado Unas lindas, ricas Y merecidas vacaciones Te extrañé demasiado Y no sabes cuánto me alegra Que llegues hoy Me haces y haces muy feliz Ja, ja, ja Él escribe Ja, ja Ya verás que toda hora Fluirá Y será mejor Amén Ya en unos meses Luego un año Se harán otras vacaciones Así me alegro Que ustedes tres Llegaran con vida Y mejor de como se fueron Te amo demasiado Josh Qué bello Entonces aquí tenemos fotos Este es de su cumpleaños Esto fue en su cumpleaños Pasado Su cumpleaños 21 El año pasado Loco Y nos vemos tan diferentes Como que Josh se ve bien Nene Oh my god Dios mío Mi niño Tenemos otras Aquí es de Bayamón Para la misma fecha Agosto 11 Estoy en The Heights Septiembre 19 2021 Octubre 16 2021 Y no dice En serio En serio no dice el show Es en Coca-Cola So En el Coca-Cola Ah pues esto fue Barack Nuestro primer concierto Junto Otro tiquete Era No sé En el 2021 Vaquero Yo me fui para todos lados Una mascarilla de vaca Que Yo ya me regaló En el COVID Mi primer pedazo De crochet Porque yo hago crochet Ya no hago hace meses Pero Yo le hice una sabana Y yo ya para Navidad Está en el vlog de Navidad De hace Dos años Esta es esta pulsera Violeta No tengo una menor idea De que es Pero es de algo Tenemos esto Que fue de cuando yo fui Al concierto Justin Bieber En Orlando Con mami en el 2021 Y yo lo bailé Porque teníamos A Shawn Mendes Que iba a estar Presentándose en octubre Yo compréla hasta aquí Y aspiré a ver a Shawn Mendes Y vamos a In Y era Shawn Mendes Con Tate McRae Como que Ella era el opener I love Tate McRae Yo he visto Tate McRae Desde que hace videos En el piano En su casa Y ahora Ella es una mega popstar Y estamos enamorados con ella But I was going to see her In concert Before she blew up Y con Shawn Mendes But El cancelo es show Después tenemos esta foto Full tiene que ser el 2020 I don't know Porque es que esa camisa Yo no la uso hace años Debe ser el del cumpleaños De Joshua en el 2020 Oh my god Cuando mi hermana vea esto Mira esta foto De una de mis hermanas En quinto grado Oh my god 29 de marzo del 2019 Oh my god De aquí a ver esto Vete mal She looks so different So grown My little baby Un mensajito que no voy a leer Amistad con la web Ya no hablo lamentablemente Bueno, no es tan lamentable Pero tú me entiendes Entonces tenemos Fotos con mis amigas En el cumple Ok Esto fue el cumpleaños De Paola En el 2019 Y esto fue No, una vez que salimos Yo creo Alexia Alani y yo Extraño a Alani Nosotros no hablamos hace años Este fue en mi cumpleaños El año pasado No mentira El año anterior Es que usé la camisa De corrido Y este fue en el de Joshua De ese año Ay mira ya yo no sé Whatever Tenemos esta pulsera De Santa Lucía De cuando fui del crucero Otro de juego De los vaqueros En el 2022 Oye yo no me pierdo Ninguno Y este año no he ido Tengo esta foto De cuando conocí a Love Cameron En Texas Cuando yo vivía allá Esta foto mía Cuando es chiquita Look at how beautiful She is Entonces estos dos Cuando yo estaba en Texas Teníamos lockers Y teníamos que como que dibujar algo Para identificar nuestros lockers Y yo dibujé esto Que dice Peace is music Yo era bien musical Entonces dice María Martínez Fifth grade Miss Barron Porque era mi maestra Entonces cuando lo quitamos Al final Alia Que era bien amiga mía Me dio el de ella Para que siempre la recordara UPR Río Piedras Nice Eso tiene que haber sido De la iniciación Y un tal Estaba desagrado Que eso es de cuando fuimos A ver diferentes universidades En el centro de convenciones Mi programa de clases De once El peor año Salón hogar Química Español Que será con abuela Inglés Religión Nunca me olvidaré Nunca me olvidaré Del profesor Que me hacía bullying Dios la bendiga Porque lo necesita Luego tenemos Dos tickets Fuimos en julio 15 Del 2022 A ver Minions Y después fuimos El 31 El mismo año El mismo mes A ver Elvis Esto es una carta De mi amiga Que vive en Texas Que yo conocí Mi mejor amiga No la leo Porque está en inglés Y no la voy a traducir Ah y esto Está super cool Es una postcard De mi hermano De cuando él fue A los Niagara Falls En el 22 Una mascarilla Que no dieron En la de las universidades Que fuimos Yo debía votar esto Yo quiero esto Mis resultados Del college board LOL Foto con Josh Allen Señorita Mi prueba positiva Del COVID LOL De cuando me dio COVID Por primera y única vez Amén Estimados señores Deseamos compartir con ustedes La gran alegría De informarles Que su hijo Martínez Cruz María C De un décimo grado Ha liberado Los exámenes finales De todas las clases Menos trigonometría Que raro ¿Verdad? Mira Mira De Espíritu Santo Mi peor año Yo casi terminé En español con 99 En inglés con 95 En historia con 100 Y en religión con 99 En religión con 99 Y aún así Me hacía bullying Tenemos otra pulsera Que es de la Intel De donde había dicho A las universidades Este Está obligado Cuando fuimos a ver A Justin Bieber Sí Mira de cuando fui a Conocer a Dove Cameron Tenemos esto De toro verde Yo me monté En el de En el de Distrito de Inmóvil Y me tuvieron que bajar Porque me dio un ataque De ansiedad Fotos de Costco Cuando Costco Prenteaba Y todos son fotos De Ah mira no Esto es In The Heights De cuando hice el musical In The Heights Esa fue Mi último musical Pero cuando digo In The Heights En boleto De In The Heights De cuando lo fui a ver Esto es In The Heights De cuando yo lo hice Los boarding passes De cuando fuimos a Orlando A ver a Justin Bieber No voy a decir Lo voy a decir Lo voy a decir Pero no voy a decir De quién fue Porque I'm not gonna Out the person Yo era amiga De esta persona De este muchacho Y el muchacho Me escribió una canción En forma de carta Y aquí está Cuando yo te digo O sea Si tú conoces Una nena Que lo guarda todo O haces las cosas bien O haces las cosas bien Porque vas a terminar Cuatro años después Con ella teniendo tu carta Ajá 2019 Esta es mi foto Como bridesmaid En el cumpleaños En la boda De una de mis tías De parte de papi Esta es otra foto De cuando hice De cuando hice El musical De Legally Blonde Mira esto Mira esto De cuando fui a ver A Justin Bieber En Puerto Rico En el 2017 Pulserita De él que nos limpiaba El cuarto En el Real Caribbean Cuando me fui del crucero Sobre del Real Caribbean Ticket Del cine Tenemos Eternals 2021 Thor 2022 Eternals Eternals Esta es del crucero De San Martin O sea San Martín De San Kids San Cruz San Croix I don't know How people call it Entonces Esto fue de cuando Yo hice In the Heights Una carta de mi abuela Porque mi abuela Full dice te quiero Porque abuela No te dice te quiero Mira mira Feliz Ella lo hizo Mi abuela También es scrapbook Como yo Y dice Me enorgullece Ver la clase de artista Que eres Por más que eso La persona que eres Te quiero mucho Muchísimo Gloria Feliz día de reyes Tan bella Dios mío Te amo Abuelita Te amo Fotito con yo Eso fue mi cumpleaños No sé No sé cuándo Esta carta No sé de quién es Dice Mariana Má Y una carta roja De amor No mentira Tú tienes que ser familiar Feliz día de San Valentín Te amo mucho De Kaylin Te quiero mucho Oh my god Qué bella Mis hermanas de verdad Que son las mejores Yo las amo con todo mi corazón Oh my god Wey Mira esto Esto es de olor Es de De Ay Dios mío Real caribbean Este era el muchacho Que nos recibía Cuando íbamos a comer Y él ya nos conocía Y como que Literalmente yo te juro Que podía haber una mega fila Como en Thanksgiving Porque nosotras fuimos Para la semana de Thanksgiving En Thanksgiving Esa noche vino a fila kilométrica Y él nos vio Desde súper lejos Y dijo Mara, Mariana, Gloria Come over here Y nosotras así Entrando a comer I love that man Esta fotito De mi cumpleaños Con mami Mi amiga que vive en Texas Esto es una cartita De yo Yo escribí así De lindo Estás loca Yo no escribo así Uh Este es de cuando Terminé octavo grado Cuando iba a terminar octavo grado Justin Bieber Believe Tour La primera vez que lo fui a ver En el 2013 Este pito Me lo dieron Cuando me entregaron La camisa De Senior Year Este es del concierto De Justin Bieber Esta porcera Yo se la tengo una Y se la di a dos cameron She had it on El día del meet and greet Legally Blunt Cuando yo lo hice Oh my god A piece of gum Pero no es cualquier Piece of gum Dice TQM Este quiero mucho Este me lo regaló Una amistad Que yo aprecio Quiero con todo mi corazón Él se llama Brian Y yo lo conocí Cuando estaba en noveno grado And he's so much fun El cumpleaños los otros días Y soy one of the best persons I've ever met Y en mi regalo Eso Yo lo vendré inmediatamente Este también De cuando me dieron Mi camisa En noveno Digo En doce Collar de Justin Bieber Dice JB Is my boyfriend Tenemos fotos De El senior ring ceremony Este es mi libreto De Legally Blonde Que fue Mi primer musical Con líneas Y todo eso Y fotos de mi infancia Oh my god Este video lleva Por 20 minutos Esta con mis primos Foto de mi papá Foto con mi papá Foto con mi papá Foto con mami y papi Foto con papi Foto mía en el morro Foto con papi En el morro Foto con papi En el morro Foto de papi En casa de abuela Pintando Mami y papi Y yo en el embassy Papi y yo en el embassy Mami y yo en el embassy Mami y yo en el embassy Papi y yo Papi y yo Papi Wow Javier y yo Que son mi primo Luego tenemos Foto de mi hermanita Kayleen Del 2019 De segundo grado Oh my god ¿Qué pasa conmigo En las cartas De muchachos? No 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 Y lo peor es que Al final me puso Un quote De Charlie Chaplin Y mi primer trabajo Fue en En Chaplins Literalmente Stop Yo no quiero leer esto No lo voy a leer en cámara I'm gonna read it I did not know That I had a letter From that boy Cut the cameras Please Cut the cameras I'm just gonna feel Myself reacting Into this This is painful That wasn't as bad As I thought it would be En principio Si The ending Not so much Bro I keep finding Shit Roses are red Violets are blue I love you Thank you Thank you This was very beautiful He was a friend A good friend Oh my god Esto es de mi amigo Chino De Dexa Wenchichon Ay Dios Owen El debe Tendrá de verle Su número de teléfono Y su email Le debo escribir A ver si todavía Lo tiene Caja número uno Se roba Vamos para la número dos Y técnicamente La última Porque la otra Tiene recibos Esta caja La compré en Marshalls Porque obviamente La primera vez Se me estaba llenando Vamos a ver Que hay aquí Mira loca Que me había regalado esto Cuando yo me gradué De la high Y yo nunca se lo puse En mi botella Mira Jerezana Y no es porque no quise Es como que se me olvidó Y además de eso Tenemos esta La tengo que poner En mi botella De la IUP Fotito Que había En El servicio Fúnebre En la funeraria De mi abuelo Tenemos del cine De Mean Girls Eso fue este año Y tenemos esta Que es de Doctor Strange En el 2022 De todo corazón Para mi corazón Espero que te guste mi vida Te amo De Joshua Obviamente Mi collar del prom Mi collar del prom Mis pantallas del prom Las que compré Pero en un QC Ah no Mentira Estas fueron las QC Sí Taylor Swift Taylor Swift Taylor Swift Esto no lo voy a leer I'm so sorry Esto Pues si acaso pasa En el futuro No I'm not gonna spoil it De la IUP Mirad Cuando yo empecé A trabajar en Chaplin Este era el mapa De las mesas Para ir a prendérmela Y me lo hizo Fabián That's why Fabián y yo Nos hicimos pana así Because it's always been nice Ah Esto de mi traje el prom Ok Vamos con las medallas I'm gonna show you These babies Número uno Ciencia Díganle eso a mí Yo de cuarto Y quinto grado Que no Por más que estudiaba No podía pasar esos exámenes Y siempre sacaba Entre D y F And she's gonna die English Of course Bebé History También Díganle a mí de cuarto grado Con esos exámenes Español Obviamente Bebé Mirad El conquistador De hace un año Class of 2023 Somos esta cartita Sabe Dios De quién es De mi familia Los amo Oh my god Oh my god Oh my god I knew I knew it Yo lo estaba buscando I was so scared That I threw it away Mira lo que dice ahí Song analysis Great job Maria de Mariel Mi último trabajo No mentira Uno de mis últimos trabajos Uno de mis últimos trabajos De 12 Y fue un song analysis Y yo hice que Champagne problems Mira mira mi promedio Mira mi promedio 3.93 Mamita Tenemos Mira esto La tarjeta de identificación De mi mamá De Ay no dice el año Tenemos fotos Mira fotitos De mi abuelito De mi abuelito Todas son de mi abuelo Literal Are you there God Que eso lo vi Con Jessie Pero la canción Es de Shrek Juliana La diseñadora Y Bueno no la diseñadora Pero la que creo Mi video de Mi DVD Mi traje del prom Mi tarjeta de Barnes and Nobles Mira esta foto Abuela y abuelo Y ya Con eso estamos Espero que te haya gustado Y que hayas conocido Un poquito más de mi De mi vida De las relaciones que tengo O sea Yo, yo, mi familia Mis hermanas Todo eso Y pues si Que bonito Esto tiene un memory box Comenta en los comentarios Obviamente Para saber si tiene alguno Si te gustó algo Bla 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 Si también cuelan los tickets De las películas Yo sé que mucha gente hace eso Así que comenta si tú también lo haces Y pues nada Gracias por estar conmigo Otro día más de verano Y te veo en el próximo video Bye bestie